La unidad de cuidados intensivos del Hospital de Torrejón es una UCI polivalente. En ella atendemos pacientes tanto de especialidades médicas como de especialidades quirúrgicas. Nuestra unidad está compuesta por 16 boxes individuales y todos ellos con luz natural. Además, cada uno de estos boxes tiene un sistema de monitorización en el cual podemos observar y vigilar a nuestros pacientes, sus constantes, desde las centrales de monitorización que hay en los diferentes controles. Contamos además con una sala de técnicas especiales donde se pueden poner marcapasos a los pacientes o poner catéteres o realizar diferentes técnicas y también hace un año o un año y pico remodelamos nuestra sala de espera para que sea más acogedora para nuestros familiares. Desde febrero de 2014, la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Torrejón está llevando a cabo una serie de medidas incorporadas dentro del plan de humanización de la Consejería de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, la flexibilización de los horarios de visita, la participación de las familias en los cuidados. También hemos organizado cursos de prevención del gasto profesional mediante yoga y mindfulness. Y también todos los viernes, gracias a la Fundación Diversión Solidaria, se realizan actividades de musicoterapia dentro de la unidad. Cabe decir también que toda la asistencia que damos en nuestra unidad está enfocada la humanización de nuestros pacientes, familiares y profesionales.